Gracias, señor conseller. Y refiriéndome a su intervención, usted nos habla de que más allá de la insuficiente financiación o negando la insuficiente financiación, habla de problemas estructurales. Está claro que hay problemas estructurales cuando siempre tenemos pérdidas, exceptuando nuestros ejercicios, y que es lo que tenemos que afrontar, esos problemas estructurales. Ahí está, ahí estamos de acuerdo. Pero es que usted me habla del hospital de San Pau como si fuera un ente con vida propia, que nadie controla, es que la Generalitat de Cataluña, los sucesivos gobiernos de la Generalitat, han tenido siempre, tienen la mayoría del patronato en la fundación de gestión. Es que ustedes, usted ahora, desde el 2010 y los diferentes gobiernos que han estado antes, han nombrado a los gestores del hospital de San Pau. Y lo que le estoy diciendo es que, como primera medida, reconozcan el fracaso de esa gestión para poder hacer frente o cambiar esos elementos estructurales que usted reconoce que, a día de hoy, aún no se han podido cambiar para hacer que el hospital sea sostenible. Es su responsabilidad, es la responsabilidad de los gestores y del Gobierno, que debería haber supervisado el funcionamiento de esa fundación. Y creemos que, para resolver los problemas, lo primero que hay que hacer es reconocer el fracaso de la gestión anterior. Obviamente, se ha puesto mucho dinero en el hospital, se ha creado un hospital nuevo, que, por cierto, ha ido a la titularidad de la Fundación Patrimonial y que ahora hay un contrato de alquiler con una contraprestación algo extraña, ya se vio en la sindicatura de cuentas. Pero usted me dice que se creó ese hospital para solventar un problema de costes, o, entre otras cosas, para solventar un problema de costes que suponía la arquitectura pabellonal en la que se basaba el anterior hospital. Y lo que hay que hacer es, además de adecuar esa estructura, digamos, física, ahora adecuar la estructura organizativa. Bueno, señor conseller, es que el hospital se inauguró, ¿cuándo? ¿2011? Y estamos en junio de 2013. Estamos en junio de 2013. ¿Ha habido tiempo suficiente para hacer esa reorganización? ¿Quién es el responsable de que a día de hoy aún no se haya hecho esa reorganización funcional que usted anuncia? Los responsables son los gestores que ustedes han nombrado, ustedes mismos, como el Gobierno, como supervisor que debía ejercer sus funciones sobre esa fundación. En todo caso, nosotros presentaremos una moción, dando nuestro punto de vista y nuestras propuestas sobre la situación. Y para poder solventar, desde nuestro punto de vista, insisto, la situación del hospital y darle una viabilidad, nosotros haremos estas propuestas en función también de la respuesta o su último turno de intervención, en el que supongo que podrá desgranar un poco más esas actuaciones que tienen previstas en el plan de viabilidad. Y, en base a eso, nosotros podremos estructurar esta moción. Pero, en principio, la intención es que nuestras propuestas vayan en los ámbitos que le he comentado hasta ahora. Una propuesta en el ámbito de la arquitectura jurídica de la entidad. Hay que ver si ese patrimonio inmobiliario está bien, como está aislado de la gestión sanitaria, o si no estaría de más que ese patrimonio inmobiliario se pusiera como ayudar o se pusiera al servicio de la gestión sanitaria. Sorprende que la Iglesia, que es el único agente privado dentro de la Fundación, haya hablado de, efectivamente, que ese patrimonio se ponga al servicio de la gestión sanitaria y que sean, precisamente, los representantes del interés público los que digan que la Iglesia no es el único dueño y que ya veremos lo que se hace. Parece que tendría que ser al revés. Uno de los puntos, insisto, irá por esa propuesta en el ámbito de la arquitectura jurídica. Otras propuestas irán en el ámbito de la mejora de la gestión y de los controles para evitar que se produzcan los casos de mala gestión que se han producido hasta ahora. Y también haremos propuestas en el ámbito de la suficiencia financiera. Insisto, quedando a la espera de que usted pueda desgranar, si le parece bien, algo más las propuestas que tienen para el futuro del hospital. Muchas gracias. Señora presidenta.